Aleluya Y transformame Aleluya Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Formate en el silencio Que todo sea nuevo Concéntrate en la presencia del Señor Oh Señor Ven Espíritu Santo y llena mi vida Ven y llena mi vida Mi copa de ti Oh Señor Aleluya Reboza Mi copa de ti Aleluya Oh Señor Tengo hambre de ti Transformame Transformame Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Oh Señor Oh Señor Oh Señor Reboza Mi copa de ti Oh Señor Oh Señor Reboza Mi copa de ti Inúndanos 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 Enúndanos Inúndanos Inúndanos Te vas a sentir un toque Pero sabes que si tu no provocas Si tu no provocas Tu no vas a sentir el poder de Dios Porque por más que te digamos Adora Levanta tus manos Glorifica el nombre de Dios Él no se va a manifestar Si tu disposición no está Si tu disposición no está Él no se va a manifestar En tu vida Aleluya Le estamos avisando al Espíritu Santo Que rebose mi vida Que llene mi vida Pero la tuya tú tienes que provocar eso Para que la llenes Aleluya Oh Señor Díselo al Espíritu Santo Díselo al Espíritu Santo No me quiero ir igual No me quiero ir igual No me quiero ir igual De este lugar Oh rebosa, rebosa, rebosa Rebosa, Espíritu Santo Oh ven, rebosa, Señor Sí Oh quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte, Jesús Quiero sentirte, Espíritu Santo Oh muévete, muévete En medio nuestro Jesús Oh Señor Rebosa Mi copa Díselo de verdad Perdido Señor Rebosa Mi copa Perdido Señor Señor Rebosa Rebosa Mi copa De ti Oh Señor Rebosa Mi copa De ti Oh Aleluya Aleluya Oh Espíritu Santo Inúndanos 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 Señor Inúndanos Señor Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Inúndanos, inúndanos, inúndanos. Inúndanos, inúndanos, inúndanos. Inúndanos, inúndanos, inúndanos.